En Cable a Tierra para la televisión y para la radio, Martín Miranda, presidente del Complejo Teleférico San Bernardo. Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Me imagino que debés tener una expectativa, una adrenalina. Comienzan las vacaciones 2023. Comienzan las vacaciones de julio, técnicamente, pero mirá, déjame contarte Miguel, que lo que ha pasado en junio ya parecía julio. Fue un mes increíble, estábamos repasando los números, no solamente de junio, sino de esta primera mitad del año que ha pasado. Y hemos estado ascendiendo 211.000 personas en los primeros seis meses. La verdad que es un número que a nosotros nos sorprende muchísimo. Respetime el número. 211.000 personas. 211.000 personas. Sí, sí, sí. En la primera parte del año, los primeros seis meses. Y todavía falta julio, importantísimo. Sabemos que es un mes que Salta lo vive de la mejor manera y los turistas también prefieren venir hacia el norte y en especial a Salta. Y después viene septiembre, que sabemos que tenemos nuestras festividades religiosas y que el clima va mejorando inclusive. Así que vamos a redondear seguramente un gran año. Ha empezado con todo en la temporada de verano, que creo que te lo contaba también. Así que estamos muy contentos con la respuesta de la gente y con lo que está ocurriendo a nivel turístico en la provincia. Y pregunto, aquel que comience a llegar a Salta, que visite Salta por segunda oportunidad, tercera oportunidad, se encuentra con algo nuevo. Hay que recordar que el proyecto del Ala Delta está realmente hoy muy, pero muy avanzado. Muy avanzado. Estuvimos haciendo algunos repasos ayer con la visita del ministro Dipayur también en las instalaciones, recorriendo lo que son los avances. Estamos en un 70%. Me acuerdo, Miguel, que te contaba que teníamos que hacer la obra subterránea. Ya hemos concluido en un 100%. 70% de la obra total. Y ahora el 70% de la obra que ya se ve. Así que, gracias a Dios, está todo llevándose a cabo de la mejor manera. Si todo marcha así, hacia septiembre o primera quincena de octubre, estamos concluyendo esta etapa de infraestructura. Y viene el montaje propiamente dicho. Que por fin estaría llegando la delegación de instaladores, que son todos profesionales que vienen de Europa, a hacer el trabajo de precisión, que es el trabajo que ineludiblemente lo hace la empresa, que había resultado ganadora de esta licitación internacional. Y eso no debería llevar más de dos meses y medio o tres. Vamos a ver cómo nos va un poquito con el tema del clima, pero ya no es un problema para la instalación. Sí es un problema para la infraestructura. Así que la infraestructura hay que terminarla ahora, justito antes de terminar septiembre. Te pregunto, entonces, estimativamente, el complejo a la delta, la ampliación del teleférico San Bernardo, ¿podría estar a punto en diciembre, enero de 2024? Instalado, sí, enero, febrero. Luego hay que trabajar con los protocolos de prueba, que lleva un tiempito, de manera que aseguremos lo que va a ser un servicio profesional, que la gente va a poder disfrutar de la mejor manera. Como el que tiene en este momento el teleférico. Claro, pero me refiero, es que hay que probarlo muchísimas horas, primero sin persona, luego quizás con personal, lógicamente, el teleférico, para que luego podamos avanzar en la operación comercial, que esa es la que tenemos prevista para julio del año que viene. ¿Para julio del año que viene? Sí, podría ser junio, pero no lo decimos, porque de repente pueden ocurrir un montón de cosas que por ahí uno no tiene en cuenta, así que la meta va a ser julio, si podemos antes, lo hacemos, ya comercialmente, así que parece mucho, parece poco, según quien lo vea. Pero pasa volando. Pasa volando, exactamente. Pasa volando. Y nosotros lo sabemos, ¿no? Pero por supuesto, claro que sí, acordá esta entrevista, acordá, cuando llegaste, acordás que el año pasado, para esta época... Claro, claro. Bueno, de todas maneras hay mucha expectativa, ¿no? Mucha expectativa, sí. Porque, ¿cómo está en este momento el complejo, la ampliación concretamente? Bien, bien, como te digo, viene todo marchando de primera, saliendo al pie de la letra. La verdad que muy contento de que, mirá, hagamos un poquito, repasemos un poquito de historia. En agosto del año que viene, recién salía la ordenanza del Consejo Deliberante. Lo recuerdo. Que lo habíamos hablado muchísimo. Sí, 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 tal cual. Y para octubre fue la promulgación. Sin la promulgación no podíamos avanzar. Fue en octubre, que apenas teníamos ese documento, que empezamos. De octubre a octubre, que llegaríamos en estos próximos meses, recién haría un año de construcción. Con lo cual, nosotros pudimos acelerar muchas cuestiones para que esto ya, de repente, sea una realidad. También tuvimos algunas cuestiones, idas y vueltas, con el tema de importaciones de algunas herramientas que son muy específicas, que vienen de Europa también, que no nos fue tan fácil, por ahí, ingresarlas al país. Uy, ¿cómo hicieron, justamente, con el tema del aduana y con el tema del dólar? Bueno, pudimos trabajar. La verdad que tuvimos que profundizar y hacer foco con el equipo en esta parte, diríamos, impositiva y de importación. Y todos los trámites, pero nada que haya impedido que, como te digo, estemos tan cerca de que esto por fin sea concreto. Bueno, para los oyentes y televidentes de Cable a Tierra que en este momento están viendo el programa o escuchándolo a través de la radio, y para los visitantes y también para los turistas, porque Flow está en toda la República Argentina y que tengan previsto pasar unos días aquí en Salta, contame un poco acerca del servicio actual en este momento allí, en la cúspide del San Bernardo. Estamos contentos, la gente está respondiendo de la mejor manera. Vamos a atravesar lo que es la temporada de invierno con unas tarifas que siempre recordamos que los salteños puedan disfrutar también en vacaciones. Yo me recuerdo que era como que hasta sabido por todo el mundo que para cuando había meses que había muchos turistas, el salteño era como que se alejaba. Hoy pasa lo contrario. El salteño, al tener una tarifa a la mitad de lo que es la tarifa general, tiene la posibilidad de disfrutar, diríamos... ¿Tiene una tarifa diferencial el salteño? Exactamente, salteño de toda la provincia, de donde venga, con solo presentar el documento, tenemos tarifa a la mitad para el adulto y a la mitad para el menor también, y eso ha ido impulsando mucho. Ha quedado la costumbre, pos pandemia, de que cuando arrancaba el turismo, primero sectorial, entre localidades de aquí, luego provincias vecinas, el salteño utilizó mucho el servicio, y luego quedó la costumbre de seguir usándolo. No es un atractivo turístico que es solo para turistas, todo lo contrario, que de hecho en los números finales, cuando vamos cruzando los datos, nos vamos dando cuenta cómo ha crecido el turismo salteño. El de la ciudad, lógicamente, lo tiene acá y casi no lo usa, o cuando lo usa es muy poco. Lo usa mucho el que viene del interior de la provincia. Es decir, salteño que viene del sur, del norte, del este oeste, se llega mucho a la ciudad, y cuando viene a la ciudad va al teleférico, eso lo sabemos, y ha crecido en los últimos tiempos. Por supuesto que ha ido engrosándose, lógicamente, el turismo nacional, y desde que empezaron, de aquella vez para acá, a restablecerse y normalizarse lo que son los vuelos y la llegada de los distintos servicios, el turismo internacional también ha ido creciendo, sobre todo el brasilero. Y te pregunto, ¿el restaurante? ¿Cómo está marchando el restaurante en San Bernardo? Muy bien, muy bien, eso no ha parado de funcionar desde que arrancó. Hay nuevas alternativas, ahora también en la otra confitería, como que tenemos tres servicios gastronómicos preparados para distintos tipos de bolsillos, y también el emprendimiento gastronómico que está nuevo, que está en la base, que se denomina Picnic, que viene marchando muy bien, porque es Picnic para el Cerro, Picnic para el Parque de San Martín, y la verdad que es un producto que va muy bien, la gente ha empezado a conocerlo, se trabaja con mucha calidad, y esto del precio-calidad nos está yendo bastante bien, así que estamos contentos. ¿Cuáles son los precios, justamente? De teleférico, tenemos 3.000 pesos, el adulto, la general, 1.500 del menor, pero en el caso del salteño, 1.500 del adulto, 1.200 del menor. Ahí está, perfecto. Y repetime el horario, por favor. Abrimos a partir de las 9 de la mañana, y estamos en esta temporada, cerrando un poquito más tarde, pero recordarle a quienes vayan a visitar, que la última góndola asciende a las 7 de la tarde, 7, 7 y 10, puede ser 7 y cuarto, y están bajando más tarde, que de hecho en los últimos meses, que oscurece más temprano, hay mucha gente bajando prácticamente de noche del teleférico, y nos refieren que la verdad que es una vista que no habían tenido en cuenta. ¿Y nunca analizaron la posibilidad de que el teleférico sea nocturno? Sí, con este equipamiento que tenemos, con el que estamos trabajando actualmente, se puede y por eso es que estiramos esas horas, pero estamos ya hace tiempo pensando y trabajando fuerte en un proyecto de reemplazo de ese teleférico, para poder pasar a uno que triplicaría la capacidad, pero que principalmente permite operar en horas nocturnas, y horas nocturnas largas, diríamos. Así que estamos trabajando fuerte con ese proyecto. ¿Cómo se llama esta actriz que posteó, no me acuerdo qué fue lo que hizo ahí arriba, te acordás, que generó un revuelo? Sí, sí, sí. ¿Te imaginas lo que se haría con un teleférico nocturno? Exactamente, sí, pero se utiliza en otras partes del mundo, también se opera nocturnamente con teleférico, no solo turístico, sino también de transporte urbano. Sabemos nosotros que es una máquina que tiene 35 años, que ha sido pensada para un turismo pensado para los años 80, así que trabajamos con mucho cuidado, tratando de llevarlo lo más lejos posible, pero no dejando de trabajar para ver de avanzar en un reemplazo pronto. Guau, pero lo decís así como si nada, o sea, estás tirando un anticipo, alguien que hable a tierra. Venimos trabajando hace mucho tiempo y los proyectos, la verdad que hacia el proyecto ejecutivo estamos muy avanzados también. No me digas, y estamos hablando de valores de cuánto, una inversión de cuánto. Es grande, es grande la inversión, sin embargo venimos también viendo cómo hacer para encarar eso, pero bueno, nada que el teleférico no haya podido o no vaya a poder hacer hacia adelante. O sea, a ver, te pregunto, ¿existe la posibilidad que la actual estructura del teleférico se ha reemplazado en la segunda gestión de Gustavo Sáenz? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Por ahora, estos meses que se ha trabajado mucho con la Delta, han ocurrido algunas cosas muy positivas con el otro proyecto, sin embargo, por ahí es como que no lo expresamos tanto, pero recién comentaste esto de la posibilidad de horas nocturnas, eso vendría a resolverlo, y lo de la cantidad de filas que arrancaste de la nota comentando que pasas cualquier día, en cualquier horario y que hay filas, nosotros estamos detrás de resolver eso. No por una preocupación exactamente de la fila, sino que sabemos que hay mucha gente que se queda a veces con la gana de subir al teleférico, y que en meses como julio seguramente va a ocurrir, y nosotros como administradores vemos como una necesidad y una responsabilidad de que trabajemos fuerte para que dé el segundo paso histórico salta en materia de medio de elevación, con la Delta y con un futuro reemplazo. ¡Oh, qué anuncio que acaba de dar Martín Miranda, aquí en vivo en Cable de la Tierra. Martín, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes por el contacto. Son muy amables. Gracias. En Cable de la Tierra para la televisión y para la radio, el presidente del Complejo Teleférico, Martín Miranda.